De un tiempo perdido Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entretanto me confundo con la... ...sobre la memoria que hacía Carlos lo que es este libro A veces la memoria... Espera, vamos a terminarlo más cerca porque lo del fondo Bueno, a veces la memoria canta, a veces murmura Cuando me llega en nuestros primeros tiempos mexicanos Todavía inquietos, inhibidos, torpes Escucho un tenue monólogo y seguro Que recuerdo quejoso y nostálgico Lo encauzaron naturales dudas Concitadas por las nubes que el futuro con frecuencia parece reservar A los que han perdido injustamente Los apoyos que las patrias deben ofrecer a sus hijos Dado que en ellos descansa Para crecer y ser generoso Generosa a su vez con hijos ajenos Canta, dije, hasta sin ataduras Va por un altibajo de sueño Al almohadón de siempre Y se reposa en el centro del reino Augur del orden de las cosas Sus ojos entornados Lo tienen todo a salvo Entre sus especulativas guardarrayas Se basta de su concéntrica tibieza Ignora, casi humano Que solo existe con respecto al otro Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente Será dormido Serenamente Será dormido De un tiempo lejano A esta parte Bueno Tiene el narval La gloria de su cuerno Torneada forma Insólito tamaño Y la inquietud De sospecharse De sospecharse extraño Sin saberse del cielo O del infierno Marfil En el rincón Color invierno En el museo Erige hermoso engaño Traguando su leyenda Año tras año Mientras salvea El unicornio eterno Va al narval Por el agua verdadera Sin que nadie se ocupe Sin que nadie se ocupe De su suerte Mientras En agua del soñar Espera Más firme El unicornio milenario Paladín de la luz Contra la muerte Invicto Invicto Tanto en lo real Lo imaginario Bueno No sé No sé Lejos Un tren Vaporrascoso Despidiendo un sonido Muerto Unas voces turban En el aire Un ladrido Solo Se muerde Pero el pájaro Canta Y todo lo que no es pájaro Concluye Pájaro río Luz hendrita Luz oral Parcela preciosa Dueña de su tiempo En el tiempo Toda gloria Su menudencia Existo más Si este capullo Su seda Sonora De vana Paciencia contra impaciencia La memoria espera Que pises Los musgos De una esquina Indecisa Y esa forma De la nube Que llega Te traslade Como un dragón Benigno A la dormida Escalinata Al tiempo Distante Para que Detengas Tu mano Cartomántica En pausa Sobre seda Para la serenata Si serena En que un arco Del tiempo Se detiene Y te ampara Nacimos Nacimos Si para morir Nacimos Pero antes Cuanto es vida suave Quizás imaginaste Un índice funesto En líneas Que eran caminos salvos Oro Oro de la memoria Aire De cada orgullo Secreto Y justo Los jades O las hiedras Del afecto Ganado Y aquello Que fue bueno Perder Y eso Será lo vivo De una muerte Gracias 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 Para que Contar el tiempo Que nos queda Para que Contar el tiempo Que se ha ido Si vivir es un regalo y un presente Mitad despierto, mitad dormido Mitad abierto, mitad dormido Solo sé que no sé nada de tu vida